El sábado en la mañana se llevó a cabo la liberación de dos tortugas marinas en peligro de extinción en la región brunca del país. Se trata de una tortuga lora que fue liberada durante el festival en Punta Banco de Pavones, una lora macho adulto que fue encontrada en playa Punta Banco el 20 de septiembre de 2018 y fue traslada al Parque Marino Pacífico tras presentar problemas de flotabilidad a causa de un golpe en la cabeza y caparazón causado por una embarcación. También una liberación de una tortuga carey en Bahía de Golfito. Las tortugas fueron rescatadas y trasladadas hasta Punta Arenas, en donde recibieron tratamiento y ya estuvieron listas para ser liberadas.